Muy queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, se aproxima y estamos llegando ya al domingo de Pascua, quinto domingo de Pascua, donde la palabra de Dios a través de la figura de la vid y los sarmientos nos invita a permanecer unidos a Jesucristo. Nosotros no conocemos lo que es la vid y los sarmientos en nuestra cultura agraria en Guatemala, pero es una relación importante, ¿no? Es el tronco y las ramas. Nos unimos a Cristo no solo por un buen deseo, sino a través de los sacramentos, de la palabra de Dios y sobre todo de la caridad. Ojalá que este domingo nos cuestionemos, ¿realmente estoy unido a Cristo? ¿Realmente pertenezco y permanezco en Él? Sabemos que hay muchos que han dejado la Iglesia Católica, hermanos, llevados por un deseo, por una Biblia, por un regalo. No, permanecer es porque hay razones para permanecer en esta fe que Jesucristo nos ha dado. En este gran cenáculo de agentes de pastoral que se va a celebrar el domingo 3 de mayo, pidamos al Señor que esos agentes sean promotores de la unidad, de la permanencia en la vid verdadera y que nosotros, estando unidos a Cristo, pues vivamos y celebremos, como diría Monseñor Juan Gerardi, que recordamos este mes, una Guatemala distinta. Distinta en amor, en paz, en perdón, en alegría del Evangelio. Que el Señor nos lo conceda por intercesión de María Santísima. ¡Gracias!